¡Hola! ¡Hola, Yes! ¿Jugamos? Adivina, adivina el animal. ¿Quién será? Tiene orejas grandes, es alto y es fuerte. Tiene una cola respingada y una trompa al frente. ¿Quién será? ¡El infante! ¡Muy bien! ¿Sabes cómo le hace un elefante? Imagina que tu brazo es la trompa. ¡Muy bien! Adivina, adivina el animal. ¿Quién será? Su cola es muy larga y la usa para trepar. Si quieres encontrarlo en un árbol, debes buscar. Pista extra, le encantan las bananas. ¿Sabes quién es? ¡El chango! ¡Muy bien! ¿Sabes cómo le hace un chango? ¡A ver! ¡Qué divertido! Adivina, adivina, adivina el animal. ¿Quién será? Ella es alta de cuello sorprendente. Si miras hacia arriba, podrás verle su frente. Y tiene unas patas muy delgaditas que las usa para bailar y para pasear por toda la selva. ¿Sabes quién es? ¡Una jirafa! ¡Muy bien! ¿Sabes cómo le hacen las jirafas? ¡A ver! Adivina, adivina el animal. ¿Quién será? Tiene una melena enorme. Es conocido como el rey de la selva. Y su rugido se escucha a kilómetros de distancia. ¿Sabes de quién estoy hablando? ¡Muy bien! ¡Un león! ¿Sabes cómo le hacen los leones? ¡Uy! ¡Me asustaste! ¡Una vez más! ¡Muy bien! Adivina, adivina el animal. ¿Quién será? Luciendo de verde con su caparazón. Ella es muy lenta. ¿Sabes de quién estoy hablando? ¡Una tortuga! ¡Muy bien! ¿Sabes cómo caminan las tortugas? Lento. Muy lento. ¡Muy bien! Adivina, adivina el animal. ¿Quién será? Ella se arrastra por los suelos. Es muy sigilosa y astuta. Y además tiene un sonido muy peculiar. ¿Sabes de quién estoy hablando? ¡La serpiente! ¡Muy bien! ¿Sabes cómo le hace a una serpiente? ¡Lo hiciste increíble! ¡Adivina, adivina el animal! ¿Quién será? Él es muy grande e imponente, de color negro. Es un líder y siempre caminó así. Es un chimpancé. ¿Sabes cómo se llama? ¡Gorila! ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Y sabes cómo le hacen los gorilas? ¡Así! ¡Adivina, adivina el animal! ¿Quién será? Le encantan los ríos. Tiene una boca enorme y le hace así. Y dentro de su boca tiene unos dientes muy filosos. Y es de color verde. ¿Sabes de quién hablo? ¡El cocodrilo! ¡Muy bien! Vamos a imitar a un cocodrilo. Pon tus manos así para imaginar que es la boca. ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Adivina, adivina el animal! ¿Quién será? Es muy grande y tiene un cuerno justo aquí en medio de su nariz. Pero no es un unicornio, no te vayas a confundir. Es de color gris. ¿Sabes quién es? ¡Un linoceronte! ¡Muy bien! Vamos a imitarlo. Pon tus manos aquí, simulando que es un cuerno. ¡Muy bien! Y ahora que ya aprendimos acerca de todos estos animales, ¿qué te parece si escuchamos mi canción favorita acerca de ellos? ¿Listo? ¡Comenzamos! Llegó una invitación. ¡Cumpleaños el señor león! ¡Le llevaré un gran regalo! ¿Quién más irá a su fiesta? Hoy en la fiesta del señor león, invito a los animales del zoológico. Van formados con regalos, listos para entrar. Y ahora uno a uno te los voy a presentar. Tiene orejas grandes, es alto y fuerte, cola respingada y una trompa al frente. Y para compartir llegó con su maní, muy elegante, con su traje color gris. Hoy en la fiesta del señor león, invito a los animales del zoológico. Van formados con regalos, listos para entrar. Y ahora uno a uno te los voy a presentar. Su cola es muy larga, la usa para trepar. Para encontrar los árboles tú debes buscar. Y para esta ocasión llegó con emoción. Con plátanos en manos, sombrero y un bastón. ¡El chango! Hoy en la fiesta del señor león, invito a los animales del zoológico. Van formados con regalos, listos para entrar. Y ahora uno a uno te los voy a presentar. Ella es alta, de cuello sorprendente. Si miras hacia arriba podrás verle su frente. Patas muy delgadas, listos para bailar. Vistiendo de bolitas y un hermoso collar. ¡La girafa! Hoy en la fiesta del señor león, invito a los animales del zoológico. Todos contentos, no paran de bailar. Al ritmo del cascabel que la serpiente traerá. Y así la fiesta acabó. Pero oh oh, miren quién llegó. Luciendo de verde con su caparazón. Es la tortuga que por la encanada alcanzó. Luciendo de verde con su caparazón. Es la tortuga que por la encanada alcanzó. Es la tortuga que por la encanada alcanzó. Y así es como te dijo. Con todos los animales del señor león. No será una despedida. Te mando un abrazo y una estrella. Mañana nos vemos en Hola Yes. Gracias. 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 Gracias.